Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, sí, sí, hoy se viene cremita, hoy se viene cremita, hace 10 minutos, Tanshugueiras acaban de sacar el temita, cejadoras y bro, hoy se viene el temita y quiero, o sea, chicos, todo el mundo de Galicia, vamos ya con la reacción, pero quiero el máximo apoyo posible en este vídeo, porque se viene disco y cuanto más apoyéis, cuanto más os suscribáis a la larga, mejor, así que cuanto más se amordéis, mejor, porque se viene disco y se vendrán sorteos y se vendrán cosas, así que dicho esto, yo me callo ya, tengo unas ganas de escuchar esto que no son normales, chicos, así que, let's go, Dios, no quiero saltar de la silla, pero ya como empieza sonando voy a saltar, bro. Espera, 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 se cambió, bro. ¿Qué? Bro, es bestial. Nada, quiero escuchar más de la canción, bro, musicalmente ya como ha empezado no tiene ningún tipo de sentido, bro. Es que no tiene ningún tipo de sentido, hermano, es que, no sé, o sea, es el primer tema que voy un poquito a ciegas, porque este creo que no le han cantado en ningún bolo ni nada, y se le han cantado y yo no lo he escuchado, ¿sabes? Entonces, vas a seguir porque estoy flipando, hermano. Mirar, podemos mirar este plano, bro, lo pongo en grande. Nah, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, tío, de verdad que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido, bro, es una locura, o sea, simplemente el término es locura, ¿me entiendes? Locura. Si canto, dime que canto, si lloro, dime que canto, si lloro. No, no tiene ningún sentido, bro, es que no tiene ningún sentido, hermano. Qué sacada, bro, o sea... Saras pato a Galicia, tío, saras pato a Galicia, hermano, tan chiqueira, gracias, mis niñas, es que no hay atributos o apelativos que haya dicho ya hacia ellas, ¿sabes cómo? No hay suficientes, ¿me entiendes? Sois increíbles. Por cierto, increíble la suscripción, te señala a ti, directamente, increíble la suscripción que te acabas de dejar abajo en el canal. Suscríbete para ver más cositas. Sin sentido. Que la gente siga hablando, tío, de verdad. Yo, a mí, yo me vuelvo loco, bro, me vuelvo loco, me vuelvo loco, hermano, no tiene ningún sentido, chicas. Chicas, no tiene ningún sentido. Hola, Yaida, Isabela, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, bro, hermano, es que lo que queráis, tío. Ay, la, 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 esta tierra no manda de joy. Que poco a poco he ido cogiendo todo lo que habéis inventado. Es que, es que no tenía ninguna, o sea, no tenía ninguna base sobre este tema, ¿sabes? Anteriores sí que habían salido porque se había escuchado ya algo, pero sobre este no tenía ninguna. O sea, voy ahora mismo flipando, bro. O sea, flipando, no tenía ningún, no tenía ninguna expectación, ¿sabes? de no sabía qué iba a pasar, ¿sabes? Se va a expectante, rollo a ver qué va a pasar, ¿sabes? Y lo que ha pasado es que me está enreventando la cabeza, básicamente. El estribillo, ¿soy el único que piensa que es una ida de cabeza? Bueno, es que el videoclip, no hemos hablado todavía del videoclip, pero el videoclip es rollo en un invernadero, me parece una pirada. Pero me parece una pirada máximo, bro. Lo han hecho con 13. ¿Era 13 amarillo o cómo se llamaba la compañía con lo que siempre hacían? A ver, productor, directora. A ver si aparece aquí, tío. 13 amarillo, correcto. O sea, es que no tiene ningún sentido, bro, de verdad. Alguien me puede explicar algo o me lo invento, pero... Alguien puede explicarme algo o... No tiene ningún sentido. ¿Qué ganas tengo que ir a Galicia, bro? ¿Qué ganas tengo de ir a Galicia el día 6, hermano? ¿Qué ganas tengo, bro? Seguimos, hombre, seguimos. Acaba de decir por mi madre que me parió, por mi madre que me crió. A ver. Por la madre que me parió, por la madre que me crió, por los que creyeron en mí, juro que de aquí yo no me voy. Madre mía, qué barrote, hermano. Qué barrote, bro. Qué barrote. Mira, si algún día llega a suceder que pueda hacer un featuring con Tancho, por lo que sea, imagínate, por lo que sea, pongámonos en la situación, bro, voy a parar cada cinco segundos y voy a decir, me voy de aquí. ¿Me entiendes? Me voy de aquí porque no tiene ningún sentido, hermano. Qué locura, tío. Qué locura, hermano. Nada, me voy. No puedo, tío. No puedo. Pero por favor, hermano. Este, este... Ese cambio. Los cambios que hemos tenido en el tema. Estoy gozando como un niño pequeño Pero gozando, hermano Gozando, manín Esta canción Este tema Se mete en el top 3 del canal Se mete en el top 3 del canal De canciones que hemos relacionado Seguro, seguro, hermano Seguro, felicidades, bro Felicidades Hermano, perdón que pare Pero imagínate en concierto En un poco el Ay, la, 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 la Pam, pam, pam El bombo de fondo, hermano Un poco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Aunque yo soy más de backstage ¿Cómo? Soy más de backstage, eh De estar ahí atrás chill, relajado Porque... Pero bueno Imagínate un concierto Madre mía, bro Nah, esto no tiene ningún sentido, hermano Esta canción no tiene ningún sentido ¿Me entiendes? Es... Magia Magic Es que el estribillo de verdad Y lo vuelvo a parar Pero el estribillo no tiene ningún sentido, hermano No tiene ningún sentido Por cierto, el disco de Tanshul Mira, voy a hacer promoción Que no lo haya visto Y lo hizo en su Instagram Pero ya lo tienen en preventa Vale, lo tienen en preventa No me acuerdo que día lo sacan ahora mismo Mi cabeza no puede retener tanta información Pero lo tienen en preventa Y creo que no hay portada todavía Si no me equivoco Pero bueno, ir a comprarlo Porque merece la pena, hermano O sea Os lo digo ya Con los temas que ya han sacado Para el disco ya Y con esto Pero solo con este tema Compraría el disco, ¿me entiendes? No, no mandas No, no mandas No mandas La canción otra vez Ahora cierro el vídeo Me voy a escuchar la canción otra vez Y felicidades, chicas Felicidades por el temita A este, bueno Más de mitad A este portal Por todo lo que estáis sacando Que no tiene ningún tipo de sentido Gracias por alegrarnos Las vidas Si te ha gustado el contenido Déjate un like Y suscríbete Que es lo que a mí más me importa Que te suscribas Y nos vemos en una próxima reacción Suscríbete para estar al tanto De los próximos temas De los próximos Me callo ya Suscríbete, joder Nos vemos Yo soy el abadón del valenciano Que lleváis la vida con música Como siempre Nos despedimos Pero sobre todo Contan Shugueiras Que es lo más bonito que tenemos Chao Chao